Hoy os vamos a responder una pregunta. ¿Gusta el baloncesto en España? Por nada, yo creo que la respuesta está clarísima. Lo que pesa es el mando. Nos cuesta mucho ver baloncesto en televisión, ahora eso sí. Cuando hay que ir al estadio a animar a los nuestros, oye, somos los primeros, ¿eh? Pues sí, nos gusta que nos salpique hasta el sudor. Hemos hecho aquí un estudio gracias a acb.com de donde sacamos las asistencias a los pabellones y de Wikipedia para saber el número de gente que cabe en esos pabellones para responderos. ¿La gente va al baloncesto en España? ¿Sí o no? Sí, pero no está clarísimo. ¿Quién va al estadio a defender sus colores realmente en esta acb? Los equipos más pequeños, los equipos más pequeños que tienen ansias de deporte, tienen ansias de competir, que casualmente el resto de deportes no les quedan tan cerca. Oye, pero al estadio, a ver el baloncesto, ahí sí que vamos. Pues sí, porque hay muchos datos que engañan. Normalmente cuando las páginas web hacen, yo qué sé, la asistencia en un año, claro, a los equipos que tienen menos asistencia, es decir, números brutos más pequeños, los ponen al final, los olvidados. Nosotros, en cambio, hay que tener en cuenta todo. ¿Cuánta gente va y cuánta gente cabe? Así tenemos, por ejemplo, al Tenerife. En el último partido, 5.161 personas de 5.100 a foro. Imaginamos que como era el derbi canario pusieron gradas supletorias, pero es el que copa el número 1 con un 101%, un 100%, un lleno, un completo de ocupación ese Santiago Martín. Sí, desde luego, cuando vamos a coger los datos, pues siempre destacan, ¿no? Esos 8.000, 9.000 personas de estadios grandes. Pero claro, nos quedamos sin la importancia de los equipos pequeños. Nos quedamos sin esos estadios pequeños. Por ejemplo, aquí, evidentemente, un Tenerife llenando, superando el 100% de la gente que entra en ese estadio. Oye, eso es petarlo, ¿eh? Pues sí, luego tenemos, hay que decir que hay una excepción, una excepción de esos equipos que tienen un estadio muy grande y que lo petan. El único es el Burgos, que en el último partido, Burgos contra Gipuzkoa, un equipo, el Gipuzkoa, que bueno, que no es demasiado atractivo, pero en Burgos lo están viviendo muchísimo, 9.352 personas de 9.500 que caben en el Coliseo de Burgos. Un 98% de ocupación. Sí, aquí es importante pegar incluso un pequeño zasca a la Liga o a quien ha negado durante tantísimo tiempo que Burgos esté en la ACB. Un Coliseo, un estadio de casi 10.000 personas, no puede estar fuera de una ACB. Oye, si pillamos datos, pillamos los estadios, vemos que hay estadios que no llegan ni a 6.000 personas. Oye, Burgos, con casi 10.000 estaba fuera, ¿eh? Y luego, antes de que nos salten encima los vascos, el Bilbao, también es otro de esos que tienen muchísima afición, caben 10.014 personas en el Bilbao Arena y tiene un 93% de ocupación. Pero en cambio, claro, nos vamos a macroestadios. El Wicenter Arena, esto, el Palacio de los Depórteres de Madrid. Por ejemplo, el Estudiantes, un 48% de ocupación. El Real Madrid, el Real Madrid en Navidad, contra el Estudiantes, derbi madrileño, un 59% solo de ocupación. Que sí, que superan los 10.000 espectadores en un caso y casi llegan a los 9.500 en el otro. Pero claro, el estadio medio, medio vacío. Real Madrid, 59% de esa gente. Barcelona, el 56%. Este es un tirón de orejas para los pequeños y también para la propia ACB. ¿Por qué es un tirón de orejas? Porque deberían de ser los que más gente llenen. Pero, oye, que hay que llenar los aforos. Hay que superar ese porcentaje. Pero la afición parece un poco cansada de esto de la ACB. Estos ya se van directamente a la Liga Europea. O sea, a esto de competir contra el CSKA y contra otros equipos muy importantes. Por lo que para ellos realmente importa. Y sacando todos estos datos que igual los comentamos un poquito más en profundo. Si no, seguro que pondremos un gráfico hecho por nosotros ahí. La mar de chulo. Pues, ¿cuánta media de asistencia hay en una jornada ACB? Un 69% se llenan los pabellones. Tanto grandes como pequeños. La media, la matemática. 69% que nos dan 6.078 personas por partido que ven la ACB en directo. Oye, cuidado. Más de 100.000 personas llenando estadios de la ACB. O casi llenando estadios de la ACB. Eso sí, 9 equipos por debajo de la media. Es algo preocupante para esas 9 equipos. Pero también para la ACB. Que tiene que ver como a esos equipos. Cómo se arregla la historia para esos equipos. Y también habrá que mirar a los de abajo. A los que tienen que entrar próximamente en esa Leporo. Por nada, van a ascender. Y hay que mirar, oye, qué equipo va bien, qué equipo va mal. Oye, nos va a repercutir positivamente a lo que realmente importa. Que no es ni tan siquiera el baloncesto. Sino que lo que realmente importa es que venga más afición a la ACB, a la Liga Endesa. Pues sí, porque esos equipos, ya decimos, son equipos grandes. Que tienen estadios demasiado grandes. Y esos 9 equipos que están por debajo de la media. Así diciéndolo rápido. Guipúzcoa, Juventud, Estudiantes, Gran Canaria, Betis, Barcelona, Real Madrid, Unicaja, Zaragoza. Y, ojo, cuidado, Baskonia. Que hay que decir que el Baskonia, pues eso, están en 10.125 personas la última vez. Pero claro, 15.000 y pico que están ahí, ahí, ahí. Sí, bueno, ahora vamos a tener un poquito. Un poquito del Javi, un poquito de colgarse un poco más de esa cuerda. Hostia, bueno, Guipúzcoa bien, pero ahí vemos a grandes históricos. Juventud, Estudiantes, Gran Canaria, el Sevilla, ahora el Betis, Barcelona, Madrid, Unicaja. Hostia, estos son los que en porcentaje llenan menos. Muchos de esos campos son realmente espectaculares, muchísima gente. Pero oye, esos campos antes se llenaban. Pero bueno, eso mismo, antes se llenaban. Que nos lo van a decir, oye, a ver, vale, que se llenan menos, pero se llenan más. Meten más gente que otros que están mucho más arriba en esta lista. Pero lo que dice Pichu, antes esos campos se llenaban, estaban hasta prácticamente la bandera. Si por un lado la audiencia televisiva baja, si por otro lado la capacidad de esos estadios está altísima, pero baja, no se llenan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay con la ACB? Ya no interesa, ya solo van a Euroliga los equipos grandes. Por ejemplo, tenemos el Bilbao, que siguen ahí. El Vasconia también, que está ahí ahí, los siguen viendo. Pero en estos grandes, ¿qué pasa? Ya no interesa. Bueno, reflexionábamos un poquito antes de grabar todo esto y Noel me decía, hostia, pero es que hay partidos de esos equipos que hay más gente dentro del estadio que fuera del estadio. Parece que es una buena noticia para todos esos equipos que les repercute, ¿no? Pero la mala noticia viene después, ¿no? Viene donde tú, después de una jornada de ACB, pues como parece que no interesa a nivel televisivo, hostia, esto no llega ni tan siquiera, pues nada, un telediario o unos informativos, ¿no? Pues sí, porque es eso. Prácticamente, a ver, no justo lo mismo, pero prácticamente, en muchos casos, salvo Real Madrid y Barcelona, pues es lo que ocurre, que va casi más gente al propio estadio, en el cómputo global de toda la jornada y demás, que las propias gente que lo ve en la televisión, aquello comentábamos en el famoso vídeo prohibido de Co-Brothers. Así que nos toca reflexionar y os toca a vosotros comentar si sois más de ver el baloncesto en televisión o de asistir a vuestra ciudad, apoyar el equipo de vuestra ciudad y vivir el básquet, pues como gusta, ahí a pie de cancha. Yo ahora me gustaría, para cerrar, pues un pequeño tirón de orejas prácticamente a todos los medios, sobre todo a las televisiones. Y claro, las televisiones cogen sus audiencias y dicen, coño, esto parece que no interesa, porque realmente, pues esto lo ven muy poco. Pero también es importante decir, para que te vean, hace falta fomentar, ¿no? Nos vamos, repito, a unos informativos, a unos telediarios y vemos en los últimos informativos donde Luka Doncic se salió en una liga endesa, no se habló de Luka Doncic se salió en la liga endesa, ¿de qué se habló? Por nada, pusieron un top 3, un top 4, un top 5 de las mejores jugadas de la jornada en la Euroliga. Al final, oye, pues la actualidad no importa, aquí lo único que importa, parece que es la Euroliga a tocateja. La Euroliga y la NBA, pero aquí, en este canal, está de vuelta al ACB, viernes de ACB, nueva sección que esperemos que sea fija, apoyadlo con muchos comentarios, muchos me gustas y seguiremos hablando de la segunda mejor liga del mundo.